Solo quiero olvidarte, déjame con tu amor, no eres más que un traidor Quiero que no vuelvas a mí, por favor, déjame con tu amor Ahora soy muy feliz, sí, quiero que no vuelvas a mí, por favor, déjame con tu amor Ahora soy muy feliz, sí Que no vuelvas a mí, mi amor, porque no te quiero más a ti Traidor, que no vuelvas a mí, mi amor, porque no te quiero más a ti Traidor Finalmente ahora pues estás traidor, es duvido y un poco Loco y desgraciado Finalmente ahora pues estás traidor, es duvido y un poco Loco y desgraciado Que no vuelvas a mí, mi amor, porque no te quiero más a ti Traidor Que no vuelvas a mí, mi amor, porque no te quiero más a ti Traidor Traidor No eres más que un traidor No eres más que un traidor No eres más que un traidor